Música ¿Qué tal amigas y amigos de Trasdambalinas? En esta ocasión vamos a charlar con el profesor Genaro Hernández que nos hablará un poco más sobre la lengua náhuatl. Profesor Hernández, platíquenos cómo es que se llega a plantear usted esta divulgación de la lengua náhuatl. ¿Cuál fue su interés particular? Más que nada pues este gran interés de mi persona de divulgar esta lengua y la cultura de los pueblos es para que los jóvenes o la sociedad en general conozca nuestra cultura, conozcan nuestras raíces para nosotros también entender a las comunidades indígenas. Profesor, sobre esta posibilidad de divulgar solamente un día en el marco del Día Internacional Lengua Materna ¿Qué pasa a los demás, este, el demás tiempo? ¿Por qué no se divulga de tal manera solamente esperar un día festivo como este para la importancia que tiene? Aquí hay una situación muy importante debido a que mucha gente como no conoce nuestra cultura, no conoce nuestras tradiciones, pues cuando llegan el Día Internacional de la Lengua Materna pues todos dicen, bueno, ¿y eso qué es? Entonces, aquí la idea es que en el Día Internacional de la Lengua Materna entiendan de que o conozcamos nuestras culturas, nuestras raíces y pues de ahí a partir de eso buscar cómo sembrar otra vez la semillita para el conocimiento de nuestra lengua. Profesor, la gente que está interesada en la lengua náhuatl ¿Qué es lo que va a ir teniendo que aprender? ¿Cómo la va a conocer? ¿Cómo desarrolla usted esta dinámica de clase? Más que nada, por ejemplo, iniciamos los saludos, iniciamos las partes de la casa vemos también lo que es la cultura de los pueblos que entra en parte de la pentafórica también vemos lo que son las grafías de la lengua náhuatl para ver cuáles son las letras que utilizamos nosotros en la huasteca para poder entender nuestra lengua porque nosotros decimos que para entender nuestra lengua hay que saberla hablar entonces esa es la dinámica de clase pues es desde los saludos la práctica son con los alumnos en la dicción no más prácticamente Y finalmente, profesor Hernández háblenos sobre qué tipo de personas son las que han despertado más su interés en poder aprender esta lengua Ha habido interés, sí tenemos jóvenes de 17 hasta hay jóvenes hasta de 50, 60 años que quieren aprender la lengua náhuatl porque dicen que es algo que tenemos que conocer de nuestras culturas ha habido, por ejemplo, enfermeras ha habido maestros de educación primaria, de educación preescolar que son los que están interesados en aprender esta lengua náhuatl tenemos también a los que son de trabajo social es hasta ahorita, en este momento, pues estamos apoyando a unos amigos que de la Secretaría de Salud deben traducir unos textos de los que tienen para dar a conocer sus proyectos o sus actividades Pues esto fue una charla con el profesor Genaro Hernández sobre la lengua náhuatl próximo a lo que se va a celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna conocer un poco más sobre esta lengua de México de la Secretaría de Salud que se va a celebrar el F producto ¡Asterley% de la Secretaría de Salud! ¡Aster되én su placar! Llegar�